Bien, ya nos encontramos desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, en la Laredo. Soy Benchompez, con Laura Torres, que ya se encuentra con nosotros. Laura, bienvenida a Nuevo Laredo. Muchísimas gracias, estoy feliz, muy, muy contenta de estar aquí en esta ciudad. Calurosa en todos sentidos, calurosa en amor, calurosa en rica comida, calurosa en muchísimas, muchísimas cosas. Muy calurosa, pero eso sí, todo el amor del pueblo de Laredo, que te aclamaba, ya te pedía. Y bueno, por fin, ya estás con nosotros. Por fin, ya estoy aquí, lista, lista. Y bueno, pues la verdad, todos los que te hemos ayudado en redes sociales, creemos que eres un amor de persona. Ah, muchas gracias. Nos encanta tu carrera. Yo creo que te voy a decir miles de veces, la has hecha en las mil fans. Ah, eso sí, muchas gracias. Todavía me pregunto, ¿cómo puede ser que logres darnos esa ternura en la voz de él? Cuando haces a Goku, por ejemplo, siempre nos das esa ternura. Hay escenas icónicas, por ejemplo, cuando Goku ve a su abuelo otra vez, que nos hacen llorar, y es tu actuación. Ah, muchas gracias. Pues mira, yo creo que Goku está tan bien hecho, es tan real, y honestamente yo me enamoré del personaje. Al principio para mí fue como, yo no quería hacer algo, porque me parecía que era algo muy violento, ni sabía de qué estaba, o por qué trataba. Y desde el primer momento que lo hizo amor a primera vista. Entonces, yo creo que eso tiene mucho que ver. El personaje se presta para eso, es un gigantito de personaje. Y me siento muy honrada, la verdad, y muy agradecida de haber tenido la oportunidad de hacer algo. ¿Cuál es la escena que más recuerdas, que más cariño o más le tengas así al doblarlo de amor? Pues mira, la verdad es que me acuerdo, por ejemplo, esa parte donde ve a su abuelito, que finalmente es su papá, ¿no? Y que tiene una carga emocional muy fuerte, porque sin querer lo mata. Entonces, era todo un drama terrible, ¿no? Pero de pronto, ¿quién no quisiera en la vida? Que Dios, la vida, la energía, la energía, la energía, la energía, la energía, la energía, la oportunidad de poder volver a ver, aunque sea un segundo a alguien aquí en Cuba más, ¿no? Entonces, bueno, esa es la parte de la magia, la magia de actuar, darte la oportunidad de soñar con algo que probablemente no sea posible. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero esa es una de las favoritas. Pero al momento de verlo, uno no lo siente. Sí, sí, fue esto. Y ahora, ya hubo esa bronca de la batalla de los dioses, luego metiste ahí tu voz en la reflexión de Freezer, y por fin, ya, Dragon Ball Super, ¿qué nos puedes decir? Ya estamos a unas semanas de casas. Pues la verdad es que estoy muy contenta, para mí fue como cuando vuelves a ver a un amigo, a un familiar, a un hijo, a alguien muy cercano a tu vida, y como si no los hubieras visto, más bien como si los hubieras visto bien, pero con mucha emoción, mucha alegría. Me da mucho gusto participar nuevamente, que Dios me dé la oportunidad de estar en este nuevo proyecto. La verdad, nunca me imaginé que después de cuantos años aquí la Turquía me volviera a hacer algo. Para retomar la historia. Es que, y pues estoy muy contenta, la verdad, muy feliz, y ya el próximo 5 de agosto, me parece que se... Sí, y a través de Cartoon Network, ahí patrocinanos. Ay, ojalá, ojalá les guste, chicos, la verdad. Para que no se lo pierdan. ¿Dónde más te podemos seguir? ¿Qué próximos proyectos tienes? Pues bueno, estoy dirigiendo ahora, es una nueva etapa en mi carrera profesional, dirijo caricaturas muchas, de pronto dirijo una serie que se llama Miraculous, me parece. Ladybug. Ladybug, las aventuras de Ladybug. Estoy haciendo una de Cartoon Network también que se llama Mighty Magistworks. Este, sigo trabajando en películas de live action, por ejemplo, también como Escuadrón de la Muerte, donde hice a Viola Davis, hice a Mad Max, este, a Charlize Theron, acabo de doblarla hace poquito en otra que se llama Atomic, y que no me acuerdo, es que a veces les juro, por Dios, que a punto uno llega y dicen, ¿qué fue lo que es? ¿Quién sabe? Llega, no hace falta. Es tanto trabajo que... Ven, necesito saludos. Bueno, pues ya es un momento casi de que se presente aquí en Nuevo Laredo, Laredos Convention Best Anarchy, así que vamos a subirnos a la nueva voladora, ¿verdad? Perfecto, vámonos, queridos amigos, estoy muy feliz de estar aquí con todos ustedes. Gracias, gracias por la invitación y vengan, por favor, se van a divertir mucho y vamos a poder decir juntos un... ¡Mame, mame, pa! Gracias, amigos. ¡Adiós!